10 de la noche me encuentro en la carretera que conduce a San Salvador el Verde en San Martín Texmelucan porque esta noche pobladores detuvieron a un conductor que manejaba en exceso de velocidad y en estado etílico el cual atropelló al menos a 7 personas y lo golpearon, aquí les presento el siguiente reportaje Este video conmocionó las redes sociales, sucedió en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla en él se observa como un sujeto en aparente estado de ebriedad atropella a un motociclista sin embargo, minutos antes había arrollado a varias personas y chocado contra al menos 10 autos El sujeto manejaba con exceso de velocidad sobre la carretera estatal San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde pero a la altura de San Simón Atzintzintla, atropelló a una pareja que viajaba a bordo de su motocicleta de inmediato, se dio a la fuga con dirección a la comunidad de Santa Catarina, Hueyatzalcualco pero durante su trayecto, chocó contra al menos 10 automóviles y atropelló a una persona más Al llegar a la comunidad de San Rafael, Tlanalapán, el sujeto comenzó a ser perseguido y grabado por una pareja que viajaba a bordo de su automóvil, en el video se observa como el auto color negro a la altura de la calle Tabasco esquina con Veracruz, atropella a una señora que estaba a bordo de su motocicleta y aprende la huida No, pues escuchamos que venía, escuchamos un ruido que venía ahí, nos salimos hace un marzo cuando aventaron a la señora aquí después vemos acá, venía una camioneta atrás de él grabándolo, pero los dejamos que se fueran hasta después que llegaron ahí y ya lo agarraron aquí en Santa Catarina Pues nosotros estábamos en la casa y nada más se escuchó el fuerte impacto y ya cuando salimos, pues bueno, yo alcancé todavía a ver el carro que se iba y la señora ya estaba aquí tirada ya estaba golpeada de la cabeza y decía que le dolía su pierna y su cadera El sujeto fue alcanzado y detenido en los límites de la comunidad de Santa Catarina, Hueyatzalcualco a unos 10 metros de donde atropelló a la mujer ahí alrededor de 40 personas lo golpearon y amenazaban con lincharlo Al lugar arribaron elementos de la policía estatal y municipal quienes implementaron el protocolo para poder rescatar a este sujeto pero debido a las lesiones que presentaba fue trasladado al hospital integral ubicado en la comunidad de El Moral donde fue resguardado por elementos de la Fiscalía General del Estado se sabe que 5 personas resultaron lesionadas para médicos de distintas corporaciones médicas trasladaron a los heridos a diversos hospitales de la región y su estado de salud se reporta como delicada pero estable mientras tanto, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan a través de su cuenta oficial de Twitter informó que ya se inició la carpeta de investigación en relación a este atropellamiento masivo Juan Carlos, amigos del auditorio estas fueron las imágenes que marcaba la noche madrugada en Puebla hoy nos despedimos desde el Boulevard Carmelitas deseándoles un excelente miércoles así las cosas, este sujeto estuvo así así de ser linchado la gente estaba furiosa sobre todo por la huida loca que emprendió este sujeto